Se le metía un poco de agua a la llora, tú sabes, entonces había que estarla sacando, había que estarla sacando, con plenito, con nabaño, sacándola, sacándola, entonces, al estar la sangre ahí, los tiburones estaban ya de una manera, que yo lo veía acá, que me pasaban así, se quita así, entonces no había fuego, no había fuego, no había fuego, y fue el capitán que nos obligó a nosotros a hacer eso, entonces yo estaba en la mano, a Tontino tiró ahí. Wow, mi gente, eso es algo bastante fuerte, o sea, lo que has dicho. Mi gente, esto es para que vean y reflexionen de lo que es un viaje ilegal, mi gente, y ir a arriesgar su vida por aventurar en un futuro que no se sabe si se va a dar o el fracaso que pueda haber, o sea, en este trayecto, mi gente, lo que es coger una yola, e irse por ahí en el mar y saber, nada, es un suicidio, mi gente. Después que lanzan a la mujer, o sea, ¿qué pasa en ese, en, en, después de ahí, ¿qué pasa? No, eso, eso fue algo increíble, ahí, ahí eso cambió todo, el ambiente, peor se puso, ahí yo vi como esa mujer era valdito, y los tiburones acabando de venir, después de ahí, después de ese momento, hubieron gente que se estaban poniendo locas, hubieron gente que veían que lo estaban llamando, eso ya fue, ya, eso fue ya al otro día, tú no entiendes, ya al otro día de eso, había gente que estaba locas, que escuchaban y que calotaban llamar, y se tiraban de la lluvia, y hubieron locas y se tiraron. O sea, ya, ya vienen quedando de los pasajeros siete personas. Capazos de capitán. Muy fuerte mi gente, esta, esta historia. Hubo uno que vio de un colmado, loco, loco, porque ya el hambre, no hay quien vio el sol, hubo gente que se pusieron locas. Hubo uno que vio un colmado y se tiró, la contraja. Y mucha gente vomitando, mucha gente, ya yo estaba ahí, ya yo estaba en una situación tan difícil ahí, que ya, que ya yo no, yo nunca pensé que yo iba a tener ese nivel. Después de ver esa situación, o sea, tan difícil y tan complicada en ese momento, ¿qué pasa por, en especial, por tu mente? ¿Qué pasa en ese instante ahí? Eh, no aclamaron a Dios, en el desespero. ¿Qué pasó realmente ahí, en ese instante? No, yo siempre aclamé a Dios, yo, yo siempre aclamaba a Dios, yo soy un creyente. En ese momento, cuando yo vi eso, ya, ya yo dije, bueno, ya, ya hasta aquí yo llegué. Y ahí yo, ahí entonces, comienza uno a acordarse de, wow, pero yo debía hacer esto ahí afuera, yo podía hacer este trabajo. No, tú no entiendes, y ahí te comienzan a llegar ideas, tú no entiendes, de cosas que tú no hubieras podido hacer, no hiciste. Cuando tú te ven en esa situación, están desesperados, con hambre, que no, eso, con mareos, porque eso, eso da un mareo fuerte, cuando tú estás deshidratado. Y tú no vas viendo algo, ya hay la cosa tan difícil, ya vemos poca gente, por eso no fue lo más grande, eso no fue lo más grande. Sí, 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 síganos contando la historia, y qué realmente pasó de ahí en adelante. Bueno, ya llevamos cinco días en el árbol, no tenemos comida, no tenemos nada, ya solamente lo que queda es un galón con gasolina, ya quedando galones, poco, grande. Pero ya, al tener tantos días, ya no hay, no me tienen que hacer nada, y pasó algo muy fuerte, ahí pasó algo muy fuerte, porque ya, yo perdí de esperanza, ya no había forma. Al otro día, hace ese día, me desespero, luego no pasa nada, ya tenemos seis días en el agua, el Capitán Sertiga de la Junta. ¿Por qué? O sea, esto es algo muy fuerte, ya, ya, se tiró la cabeza del grupo, es el que sabe, del viaje, el que sabe por dónde va, el que sabe el camino, sabe todo, se tira de la yola. ¿Por qué se tira de la yola? ¿Cuál fue el motivo? No, porque ya no había combustible, ¿no entiendes? Ya no había un mal tiempo así, ya el mal tiempo pasó todavía, pero, pero ya, nosotros estábamos dando tantas muertas, sin llegar a ningún lado, ya, la poca gasolina que había, en el alón que quedaba, se terminó, y ya, ya no había forma, ya no iba a otro ningún lado, la yola ya estaba débil también, ya, porque eso era algo hecho en el norte, eso no entiendo, ya, ya la yola no estaba igual que al principio, porque en el tiempo malo, fue un tiempo bien duro, fue una noche que fue demasiado dura, con la marea alta, y hizo que la yola se, 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 se debilitara, entonces, ya la yola estaba debilitada, no teníamos combustible, ya pensó que no íbamos para ninguna falta, el único que llevaba ropa, salvavidas, era él. O sea, y él se tira de la yola? Se tira. Pero, o sea, él estaba normal cuando se tiró, o solo se tiró así porque se acabó la gasolina? Yo siempre lo veo con nadie, y yo no sé que se tiró, porque era el niño, se tiró fue a fue a fue. O sea, como fue la reacción de la gente, al ver que el capitán de la yola, se tira donde ellos no saben, ni para donde van, ni que lo que van a hacer, ellos se montaron en ese viaje, confiando en, en el capitán. O sea, como fue la reacción de la gente, al ver esta situación? No, eso fue algo increíble, eso fue algo que, que, que me ha, me ha, me ha marcado a mí para siempre. Tendré siempre se tiró de esa yola, eso fue un desespero y la gente dando gritos, los pocos que quedábamos ya, hombre, hombre, dando gritos, hay que, eso era algo increíble. Fue tan difícil la situación que ya, dos, tres horas más adelante, la yola la voltearon, porque había gente que lo gasta, hasta peleando, desesperado, peleando, porque uno decía que tú estés tranquilo, que no te muevas así, que, porque cada vez que tú te mueves, tú me entiendes, hay un desequilibrio. Y lo que hicieron fue que se bajaron la peligro y volteó la yola. Qué fuerte. O sea, ya cuando ustedes se ven ahí, descríbeme el escenario de ese momento, que la yola se voltea, ya cuando ustedes se ven que, que ya la yola se volteó y ustedes caen en el agua, ustedes ya, ustedes están dentro, porque ustedes estaban dentro del mar, pero en una yola, pero ustedes están ahora dentro del mar, físicamente, o sea, ya ustedes, ustedes mismos, su cuerpo, dentro del agua. Claro. Descríbeme esa parte del escenario, ¿cómo fue eso? Eso fue algo desesperante, eso fue algo, eso fue algo demasiado difícil, porque ya nosotros estábamos ya sin fuerza, con todo el trabajo, con todo el trayecto que hemos pasado. Pero entiendes, ya ahí, en ese momento, en ese momento, ya lo único que pasó en mi mente fue exclamarle a Dios, porque que ya no hay forma, entonces todo el mundo matándose por el poste que hay. ¿Cuántos galones hay? Hubo uno solo, uno solo, ya no hay, porque el otro caballerando ya, eso no estaba ahí, sabes, eso se había perdido ya, a la marea, a todo lo que nosotros pasamos, porque nosotros tuvimos que tener la pretenencia a la que teníamos, sabes, cuando estaba el tiempo de agua fuerte, la marea, no podíamos tener tanta carga, hubo que ir botando cosas. Ok, entiendo. Entonces, ya que ustedes se encuentran ahí, en ese escenario, o sea, sin esperanza, me imagino, que ya no tienen esperanza de vida, por así decirlo, pensaste en ese momento, me imagino, en Dios, hubo personas que se arrepintieron, ¿cómo fue? O sea, ¿se mantuvieron siempre juntos? No, no, cuando la ayuda se voltea, lo que yo hago es, porque yo sé nadar, yo sé nadar bien, yo estaba deshidratado, pero yo podía todavía, yo no quise porque me alejé, no me quedé en el grupo de gente que estaba matándose por ese poste, pero primero es que tú no puedes pelear con el agua, yo me alejé un poco, y fue difícil, sabes, yo me alejé un poco, y yo no veía a ellos. Pensaron en Dios en ese momento, sí. Ah, claro, había mucha gente gritando, gritando por el desespero, fue tan grande, porque cada quien quería, tú me entiendes, a base, cada quien lo que estaba era pendiente, me agarró, y aquí, agarró este poste, agarró esto. Eso fue el problema más grande. ¿Cómo qué tiempo se podía decir? O sea, yo sé que no llevaron esa contabilidad, pero más o menos, ¿qué tiempo duraron en el alado? Bueno, a lo que yo puedo deducir, más o menos, que nosotros éramos en el alado, fue morir, según sabes, porque yo no tenía en qué ver tiempo, y allá yo estaba, yo no tenía nada, yo no tenía en qué ver tiempo, yo no tenía en qué ver nada, tú me entiendes, yo sé que era el día porque veía eso picando. Eso es un aproximado, mi gente. Más o menos, más o menos, mira, ahí en ese momento, perfectado por el mundo, matándose por toda su vaina, tú me entiendes, se quedaron un poco de gente, ahí, pero ¿qué pasa? Que ahí se fue alejando, hubo un, tú me entiendes, que había corriente también, también una corriente de agua, un poco, que se veía, tú sabes, que después que iba para allá, se lo llevaba, tú me entiendes, tú te quedabas en el entorno ahí, pero si tú te alejabas para allá, te ibas arrastrando, te ibas arrastrando, y ahí fue que nos fuimos desapartando. Yo me quedé con otro compañero, después, más adelante, ya que nos fuimos desapartando, el tipo que había reporte, se echó para allá, yo también me iba alejando, porque ya el agua hace que tú te desapartes, tú me entiendes, la corriente. Entonces, cada quien, no es que se desapartó, sino que se fue, pues el agua lo llevó. O sea, me dices, o sea, que iba con tu compañero, fuiste con una persona, ¿qué te decía esa persona? Porque me imagino que se habla varias cosas, y, y, pues en ese momento, uno abre su corazón y habla con el corazón, me imagino yo, en una situación así. ¿Qué, qué te decía tu amigo, o sea, tu compañero? Sí, yo lo conocí, yo lo conocí ahí mismo, yo lo conocí ahí mismo, y, ¿qué te digo?, cuando ya nosotros estábamos ya, los dos agarrados de su costa, y nosotros lo que estábamos era pidiéndole a Dios y hablando de, 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 de eso, que no se puede hablar de otra cosa. Tú me entiendes, cuando tú estás en una desesperación así, tan fuerte, tú lo que estás pensando es, en Dios, en alguna situación, en alguna salida. Tú me entiendes, y, y, y gracias a Dios nos dio la oportunidad de nosotros poder salir con, con vida de ahí, tú sabes, nosotros nos quedamos ahí, agarrados, a lo que Dios quiera, tú me entiendes, a donde nos lleve el agua. O sea, eh, 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 me dicen entonces que, el que agarró el galón, había personas peleando por el galón, Claro, todo esto, todo, casi todo. El que agarró el galón, eh, eh, que se lo llevó la corriente, eh, eh, te preguntás, eh, eh, con él es la persona que me dice que, que estaba. Sí, sí, tú sabes, porque cuando estaban ahí, peleando por el galón, el agua, como te digo, había una corriente más para acá, el que todo el que iba para allá se lo llevaba el agua, y ellos ya, tú me entiendes, estaban peleando y se, se, se alejaron. Tú me entiendes, y yo, cuando vi que el que llevaba el galón se fue para ese rumbo, para allá, y todo el mundo para allá, el agua llevándose, la gente para allá, una corriente de agua que había. Yo cogí para acá, yo siempre busqué para acá, yo siempre busqué para acá, yo siempre busqué para acá, hasta que me acerqué con él solo ya, para allá abajo, porque no fue ahí mismo tampoco. Tú me entiendes, yo seguía, que el agua me lleve, yo nunca, porque uno nunca puede pelear con el agua, no puede, porque es que estuve deshidratado, y porque por eso hubieron gente que, lamentablemente, no tuvieron la oportunidad, o sea, había un desespero muy grande, y mucha gente lo que estaba era, y de que yo para allá fui, la gente no llevaba. En ese momento, o sea, que ustedes se juntaron, no hablaron de la familia, no hablaban de la familia, de cosas que dejaron, que querían hacer, ¿qué exactamente eso decía? Sí. No, uno hablaba de la madre de uno, él tenía hijos, yo no. Había hablado de sus hijos, que es lo que estaba buscando en el futuro. No había esperanza, tú me entiendes, no, nosotros nunca tuvimos la esperanza de nosotros ver tierra, porque ya teníamos demasiado bien en el agua, nosotros ya estábamos ya, hacer lo que Dios quiera. Háblame, o sea, del momento, o sea, que los rescatan, o lo encuentran, por así decirlo. Háblame de ese momento, ¿cómo fue el escenario? Mira, eso era de noche, en la madrugada, ya nosotros estábamos sin fuerza, ya nosotros estábamos en una situación que ya no había esperanza. Y yo veo esa luz, que prende, esa luz grande, ¿sabes? Y como yo miro, miro, no se figuraba lo que era, y era un barco. O sea, ese barco prendió la luz para que la agarre, ¿sabes? Porque no, porque ellos no vieron, es que hábrelo allá. No, ellos pescando están ahí en el agua. Ah, ¿fue unos pescadores? Pues claro, nosotros, la gracia de Dios, nosotros, el agua nos llevó para allá, nos llevó para allá el agua, y le pasamos por el agua a ese barco. ¿No entiendes? Y esa luz prende, y comienzan a tirar más arriba. Entonces ahí, ese grupo de hombres de arriba, lo vieron, porque nosotros pasamos así por ahí. La reacción de la persona del barco, según lo veis, o sea, ¿cómo fue? Porque prender la luz, o sea, y ver dos personas ahí, en el mar, no es algo que usted solo va a encontrar común, o sea, es algo asombroso. ¿Cómo fue? No, ese tigre, ese hombre que nos vio a nosotros casi se caer allá arriba, cuando vio eso allá abajo. Se asombró, se asombró, porque tú en el medio, lo menos que tú pienses que tú vas a encontrar, es la gente ahí, que vienen bajando. Algo rápido, algo inexplicable, ¿no entiendes? Inexplicable para mí, más, porque yo no pensé que yo iba a tener esa oportunidad. Me imagino que ustedes se sintieron muy contentos al ver que donde no hay esperanza, donde no hay nada, que lo último que ustedes piensan ya es en vida, porque ustedes, yo sé que me imagino que ustedes lo que están hablando y despidiéndose, hasta que le llegue el momento, algo muy lamentable. ¿Cómo fue el rescate? O sea, ¿cómo yo lo subo en el barco y todo eso? Mira, ya, ya ahí nosotros, ya estábamos, ahí no se hablaba nada, porque ya nosotros no teníamos fuerza, ni siquiera para estar hablando tanto, porque ya lo que nosotros estábamos era, porque tú te la grande, cada quien, con la mano así metía, tú sabes, con la mano, va abajo, y nosotros no teníamos fuerza para nada, ellos bajaron, bajaron y no echaron algo, como tú sabes, nos tiraron algo, la misma otra red, como algo, no me acuerdo bien, pero nos tiraron algo así, y nosotros ahí, tú no entiendes, nos agarramos ahí, y nos pegamos así, como del barco, desde el agua, así, y ahí nos recataron.